Hola mis bonitas, hoy les traigo un tema muy especial Que sé que ustedes me han pedido muchísimo Y como han preguntado demasiado como hice yo para ser una mujer más activa Salir del sedentarismo como tal Que cosas he implementado para ayudarme a tener una vida más activa y sana Pues en este video recopilé 5 tips que yo sé que les va a ayudar un montón Si eres una mujer con obesidad morbida y no sabes como empezar a activarte O si por lo general tienes un trabajo que te implica estar sentada todo el día No solo se trata de perder peso sino también por salud Y que de verdad esto me ha costado mucho y no quiero dejarlo de hacer, ¿saben? Realmente a veces trato de recordar lo que yo hacía y como me ejercitaba Y lo bien que me hace sentir Y no solamente físicamente sino que realmente en la parte de salud He visto muchísimas mejorías De ser una mujer activa me ha quitado el dolor de espalda El dolor de articular, de las piernas Yo me tenía con dolor de cabeza, me tenía muy fatigada Me cansaba muy rápido Entonces vale la pena empezar a hacer ejercicio Vale la pena activarte Vale la pena empezar una vida más sana Porque la obesidad morbida lo único que trae es enfermedades, pereza Y que cada día esa enfermedad transcienda aún más Muchas veces empezamos con sobrepeso y no nos damos cuenta cuando caemos en obesidad morbida Simplemente cerramos los ojos y no queremos ver una realidad Yo te invito a ti en este video que empieces a tener una vida más activa Un compromiso contigo misma de querer hacer este cambio en tu vida Voy a regalar un poquito mi experiencia Como hice yo para dejar la vida sedentaria A tener una vida más activa No quiere decir que sea la más audaz porque no lo soy Porque todavía tengo sobrepeso Porque hay cosas que quisiera hacer que no puedo Pero trato de contrarrestarlo con lo que realmente mi cuerpo me puede dar Entonces las quiero invitar a que vean todo el video Que se quede, que está muy interesante y que les va a ayudar un montón Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, mucho gusto Mi nombre es Sara y empecemos con el video Y bueno, mientras yo les hablaba desde mi punto de vista Primero les voy a contar un poquito mi experiencia De cómo hice yo para salir del sedentarismo como tal Porque pues para nadie es un secreto que cuando tienes obesidad morbida Te mueves menos, más dolencias, más achaques y menos movilidad tienes en tu cuerpo Lo que les voy a compartir es unos clips que yo comencé y dije No, yo tengo que cambiar mi estilo de vida, yo tengo que empezar a activarme De eso empecé a hacer ejercicio en la casa Entonces estos son unos clips de hace muchos meses atrás Ya casi un año Donde yo hacía ejercicio en la casa Donde trataba de, no sabía en realidad que estaba haciendo Simplemente pensé que el moverme me iba a ayudar Obviamente esto ayuda a que te vuelvas un poquito más activa Pero no te ayuda como tal a una condición física Y entrenando en la casa duré más o menos casi tres meses Luego tomé la decisión de irme para un gimnasio Y empezar a entrenar a mi punto de vista Y gracias a Dios pues yo con personas que me colaboraron muchísimo orientándome Pero aún así quise investigar más Saber que grupos musculares poder trabajar Y esto ayudarme para no quedar plácida Porque tú sabes que perder peso, tanta cantidad Tomas el riesgo de quedar con piel plácida Desde mi experiencia siento que he tenido un buen proceso Porque yo inicié primero en la casa Y luego se tomé la decisión de ir a un gimnasio Así me retroalimenté Iba más decidida y más segura en lo que estaba haciendo La solución de las personas es pagar una membresía Así por un año completo en un gimnasio Y créanme que esa no es la solución La solución está en hacer algo que te guste Lo que yo te invito ahorita es en hacer primero ejercicio en casa Si tú tienes obesidad mórbida como lo llegué a tener yo Primero empieza a disfrutar, hacer ejercicios en casa Mira videos, investiga un poco Qué ejercicio del grupo muscular que tú quieres mejorar Están, empiezas a hacerlo Empieza a retarte tú mismo Porque primero vas a aprender Segundo vas a quitarte la pena Y tercero cuando vas a un gimnasio Pues no vas a tener como a ciegas a lo que te digan Sino que realmente tienes un conocimiento más Así que el primer consejo que yo te doy Es empieza a moverte Muévete No delegues funciones Simplemente hazlo tú misma Si tú quieres este cambio Hazlo por ti Yo realmente antes necesitaba el celular Amor tráeme celular Tráeme tal cosa Quiero un café O sea todo lo pedía Así estuviera muy cerquita Ahora no Lo que yo te invito es hacer tú las cosas por ti misma Te da de tus cosas Muévete Párate Lleva esto Ve a la tienda Ve al súper O sea empieza a moverte más Team número dos Este sí que me ha ayudado muchísimo Y es empezar a crear en mi cabeza La cuestión de pausas activas No sé si ustedes han escuchado esto Esto es un tema que se habla muchísimo En salud ocupacional Pero el hecho de tener pausas activas En tu trabajo O en las cosas que hagas Te ayuda a moverte más Bueno estas pausas activas Yo las hago para tomar agua Para caminar un rato Simplemente pararme Oxigenarme Caminar Moverme Dejar de hacer la actividad Que estoy haciendo Me ayuda a que los músculos No se entumen Y aparte de eso A reactivarlo Como hago estas pausas activas Simplemente coloco la alarma De mi celular Cada 45 minutos Y me paro De 30 a 45 minutos Más o menos Es el laxo de tiempo Y ese tiempo Como les dije Lo aprovecho Para tomarme un vaso de agua O simplemente salir a caminar Moverme un poco Estirar Pero activarme Entonces por eso lo hago Team número tres Busca una actividad Que te guste Que te encante Que disfrutes No solamente se trata De hacer pues 30 minutos en la bicicleta Aburrida Cansada No Haz algo que te encante Ve y juega a básquet Trota en una cancha Baila Todas esas actividades Hacen que tu cuerpo Se mueva Y cuando tu disfrutas algo Pues sencillamente Lo vas a hacer Y si lo haces En compañía de alguien Lo vas a disfrutar más Pero si no tienes La compañía de nadie Pues sencillamente Haz algo que realmente Te gusta Patinar Algo Busca una actividad Que te apasione Empieza a probar Y vas a encontrar Tu verdadero hobby En mi punto personal A mi me gusta Ir al gimnasio De verdad Realmente encontré Esa pasión De levantar pesas Pesado Me encanta Sentir la fuerza En mis músculos Me encanta Sentirme fuerte Cada día Entonces Si disfruto mucho Ir al gimnasio Ahorita pues no puedo Como les dije En un entorno Que no hay un gimnasio cerca Pero trato de hacer ejercicio En la casa Trato de ir a Trotar Hacer alguna actividad Que implique moverme Tip número 4 Vas a excusar Tus salidas Que quiere decir con esto Que si tienes que ir al super Ve a uno Más lejano Trata de hacer planes En familia Los domingos De ir a lugares así Tipo campo O ir a la playa O ir al río O ir a una piscina Pero mejor dicho Haz actividades Que impliquen moverte En grupo En familia Para pasar tiempo Con tu novio Con tu esposo Con tus hijos Pero haz Pero haz ese tipo De actividades Primero Les van a ganar salud Segundo Van a compartir Un momento delicioso Y tercero Te estás ejercitando Entonces Este tipo de planes Son mucho mejores Que irte a aceptar Una hora Vendo una película El tip número 5 Es Tu comienza con menos Es más Si no puedes hacer Una vuelta a la cancha No te preocupes por eso Créeme que el cuerpo Se va dando Y se va cediendo Tu respiración Va a mejorar Tu composición Va a mejorar Cada día No te esfuerces En un solo día A darla toda Simplemente Toma la decisión Hacer algo Hoy Y siempre sea Un día a la vez Hoy voy a hacer esto Y al otro día Hoy voy a hacer esto No te planees Porque cuando te planeas Muchas veces No salen las cosas Ni se comparen Con otras personas A su superación A su condición física Porque la de nosotros Es muy distinta Pero si te puedo decir algo Que tú cuando vas aumentando Ejercitando Tu cuerpo Va mejorando Tu condición Va a mejorar Desde mi punto de vista Y el consejo Más grande Que yo les puedo brindar A ustedes Mis bonitas Es que esto Vale la pena Ejercitarte Cambiarte hábitos Yo que recuerdo Cuando tenía obesidad mórbida Y de como estaba Obviamente el miedo De volver a caer En ese punto No quiero No quiero volver a sentir Lo que sentía La pereza El cansancio El no querer Ni siquiera pararme En la cama O sea era absurdo Pero es verdad Y si tú tienes En este momento Obesidad mórbida Quiero darte la esperanza De que si se puede cambiar Realmente Si se puede lograr Pasar de ese punto Y lograr una condición Mucho más favorable Por salud No hay que conformarnos Con que así estamos Y así vamos a estar Y así lo haceremos Porque si dejamos Que eso avance Cada día Nos va a coger más Y va a ser peor Es mejor movernos Activarnos Realmente Empezar a hacer Algo que nos guste Que disfrutemos Que tú disfrutes Así que mis bonitas A retarse A ser unas mujeres Más activas A ser unas mujeres Menos sedentarias Que si se puede Espero que les haya gustado Muchísimo Y las veo En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!